¿Qué vas? Soy Amarval y en este video voy a mostrarte cómo tener acceso a Feroxa cada mes. Feroxa es un boss que se encuentra en las ruinas subterráneas de Greenville y aparece en el día 13 de cada mes. Siempre que quieras tener acceso y participar en la pelea en contra de ella, debes hacer la misión que te da Mairin. Para llegar a Mairin debes ir a Greenville. Sigue el camino que te muestro para llegar ahí, comenzando desde la Academia de Magia de Eber. Una vez que llegues a Greenville, ve con Mairin, que está a la izquierda de la balsa, y dile Hi, Mission, Yes. Los objetivos de esta misión son entregar 3 Nightshade Blossoms y eliminar a 50 Were Creatures. Hay 3 puntos en el camino subterráneo de Greenville, en donde encontrarás las Nightshade Blossoms. Solo sigue el camino que te muestro. Puedes ir eliminando algunos monsters mientras juntas las Nightshade Blossoms. Toma en cuenta que si fuiste transformado en alguna criatura de Greenville, ningún NPC de la isla querrá hablar contigo, así que deberás usar una Nightshade Blossom para volver a la normalidad y poder hablar con ellos. Una vez tengas contigo las 3 Blossoms necesarias, vuelve con Mairin y dile Hi, Nightshade Blossom. Tu questlock se actualizará y solo te faltará llegar a 50 Were Creatures eliminadas para tener el acceso completo. Adicionalmente puedes crear unas trampas que serán necesarias para hacer daño a Feroxa en su primera fase. Para hacer esto debes ir primero a recolectar líquido de plata. Desciende 3 pisos en el camino subterráneo de Greenville y llegarás a donde se encuentran estas venas de plata. Usa un pic o una de las multiherramientas en la vena para obtener un frasco con plata líquida. Ahora regresa a la superficie. Ve con la NPC Gladys y cómprale una Closed Trap. Después ve con Mairin y dile Hi, Trap, Yes. De esta manera obtendrás una Closed Silver Trap. Puedes obtener tantas como quieras siempre y cuando tengas más frascos y Closed Traps en tu inventario. Ahora solo deberás esperar al día 13 y el mensaje que anuncia la llegada de Feroxa que dice, Greenville drowns in were creatures as the full moon reaches its apex and ancient evil returns. Cuando leas el mensaje anterior debes dirigirte a las ruinas de Greenville y después al portal que te llevará a la antesala del bosque. Este portal se encuentra en la parte norte de las ruinas. 15 minutos después del mensaje inicial aparecerá un segundo mensaje y pasados 30 minutos después del mensaje inicial aparecerá un último mensaje indicando que la luna llena está expuesta. Unos instantes después todos los players en la antesala del boss serán teleportados al room en donde podrán enfrentar a Feroxa. La estrategia es sencilla. En su primera fase Feroxa tendrá apariencia humana, y atacará a distancia. Basta con causarle daño considerable para que pase a la segunda fase. En la segunda fase Feroxa solo puede ser dañada por las Closed Silver Traps. Coloca las traps en el suelo y úsalas para que se abran. Después solo haz que Feroxa pase por encima de ellas para causarle daño. Al haber recibido daño de 20 Silver Traps, Feroxa pasará a su tercera fase y será vulnerable. Solo basta atacarla hasta derrotarla. Una vez Feroxa haya sido derrotada en su tercera fase, volverá a su forma humana. Atácala hasta eliminarla por completo. Después solo queda tomar tus recompensas. Toma en cuenta que en algunos servidores es difícil hacerla pasar por las traps, ya que hay muchos players y no es fácil ponerse de acuerdo. Si tienes dudas o algo que aportar, comenta. Espero te sirva este video y lo compartas con más viciosos tibianos a los que les pueda servir. Soy Amar Valk y aviso. Amar Valk y aviso.